Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los concejales, excusar a quienes no han podido acudir y agradecer también al medio de comunicación de la comarca que tan asiduamente participan los plenos del Ayuntamiento de Calanda. Por eso hoy en la sesión de convocatoria de carácter extraordinario de fecha 23 de septiembre y siendo la una y cuarto procedemos a los asuntos de la convocatoria. El primer punto dice la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 10 del 8 del 2022. ¿Alguna aclaración al acta? Pues pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo dice aprobar la modificación número cuatro de créditos presupuestarios suplemento de crédito World Padel expediente 905 barra 2022. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Visto que existe gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto a la corporación es insuficiente y no ampliable y dado que se dispone de mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en la partida de ingresos de patrocinio de Padel, concepto del presupuesto corriente, quedando acreditado que el resto de los ingresos previstos viene efectuándose con normalidad, providencia de alcaldía sin coexpediente para concesión de suplemento de crédito financiado con mayores ingresos. Visto que se emitió memoria del alcalde en la que se especificaba la modalidad de modificación de créditos, la financiación de la operación y su justificación, visto que se emitió informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, visto que se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de alcaldía y se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria, visto el informe de propuesta de secretaría y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético de 20 de septiembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el al decreto 2 barra 2004 de 5 de marzo y en el artículo 22.2e de la Ley 7.085 de 2 de abril reguladoras de las bases del régimen local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, acuerda, primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 4 barra 2020-2022, el presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a mayores ingresos, efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente, sin que se vea perturbado el resto del servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulo. Suplemento en concepto de gastos. Aplicación, programa 341, económica 226, descripción, promoción y fomento del deporte, actividades deportivas. Créditos iniciales 60.000, suplemento de crédito 41.000, créditos finales 101.000. Total, créditos iniciales 60.000, suplemento de crédito 41.000, créditos finales 101.000. Esta modificación se financia con cargo de mayores ingresos en los siguientes términos. Suplemento en concepto de ingresos. Aplicación económica, capítulo 4, artículo 7, concepto 0, prescripción, patrocinio a empresas Padel, presupuestado 50.000 euros, recaudado 91.000. Por tanto, el total de mayores ingresos son 41.000 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartado A y B del Real Decreto 500 barra 1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero, el título sexto de la Ley 39 barra 1988, de 28 de diciembre, regulada a las haciendas locales en materia de presupuestos, que son los siguientes. A. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, pues se trata del pago del canon del evento deportivo del World Padel Tour, para el que se cuenta con ingresos derivados de patrocinio de empresas. Así estaba previsto un ingreso de 50.000 euros por este concepto y un coste de 60.000 euros, cuando los ingresos han sido de 91.000 euros y el pago del canon de 96.800 euros, más los gastos de limpieza, seguridad y ambulancias, que serán asumidos por la aportación municipal de 10.000 euros prevista ya en el presupuesto. B. La inexistencia en estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esta finalidad específica, que era eficaz en el nivel en el que se establecida la vinculación jurídica. Si, bien, en la actualidad existe crédito en la vinculación, esta lo es en detrimento del importe destinado a fiestas patronales respecto a la que existe un compromiso de gasto. C. Si el medio de financiación se corresponde con números o mayores ingresos sobre los previstos que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad. Y el importe de los mayores ingresos derivan de la firma de los siguientes convenios que conllevan un gasto comprometido de forma fehaciente. Convenio de patrocinio de la empresa Alternatik Innova, social limitada por un importe de 35.000 euros. Convenio de patrocinio con la empresa Milianquilet Construcciones, social limitada por un importe de 1.000 euros. Convenio de patrocinio con la empresa Electrotecnia Monroval, social limitada por un importe de 1.000 euros. Convenio de patrocinio con la empresa Granulation System, social limitada por un importe de 20.000 euros. Convenio de patrocinio con la empresa Iubasi Logistics, social limitada por un importe de 10.000 euros. Convenio de patrocinio con la empresa Veolia, social limitada y ClimaJud por un importe de 6.000 euros. Segundo, expone este expediente al público mediante anuncio exacto en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considera efectivamente aprobado si durante el licitado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno expotará de un plazo de un mes para resolverlas. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Muchas gracias, Yolanda. Y pasamos la palabra al concejal Óscar Luengo. Muchas gracias, Isabel. Muy buenos días a todos quienes aquí nos acompañan, concejales y a quienes nos sirvan a través de medios telemáticos. En vistas de la presente modificación, me gustaría hacer un análisis, en primer lugar, de tipo financiero, presupuestario del impacto que tiene este World Padel Tour bajo Argon Challenger y, de forma posterior, analizaré un poco el impacto que ha tenido en términos de visualizaciones y socioeconómico. En primer lugar, me gustaría agradecer, como no puede ser de otro modo, a nuestra secretaria, a Yolanda por todo el trabajo que conlleva, no solo en términos administrativos, sino en términos de gestión, el poder orquestar un convenio administrativo de tales características. Como bien ha dicho, sí que me gustaría continuar agradeciendo a todas aquellas que han participado en el mismo y que son Alternatic Innova, con una aportación de 35.000 euros, Granulation System, con una aportación de 20.000, Veolia, con una aportación de 20.000, Givazi Logistics, con una aportación de 10.000, Milian Quiles Construcciones, con la misma aportación de 10.000 euros y Electrotecnia Monrabal, con la misma aportación de 10.000 euros. Más allá del agradecimiento y la consideración a estas empresas que ponen todo su esfuerzo en que la zona y municipios como Calanda puedan albergar proyectos de tales características, me gustaría decir que en total hablamos de un total recaudado de 105.000 euros y que el canon a pagar por la organización del Challenger a la empresa Ultimate Padel Company es de 80.000 euros masiva, o lo que hace un total de 96.000 euros. Debe tenerse en cuenta que esto hace una diferencia de 9.000 euros, que era en primera instancia lo que tenía previsto aportar el Ayuntamiento en los presupuestos iniciales, pero dada la mayor contribución, la mayor financiación recibida para la realización, posiblemente a la espera de concretar en última instancia los gastos, sobre todo en términos de horarios de ambulancia y seguridad, el coste para el Ayuntamiento será de un total de cero euros. En estos términos me gustaría agradecer específicamente a nuestro alcalde Alberto Herrero, puesto que más allá de confiar en un proyecto deportivo como este, ha tenido una labor muy importante, esencial y diría que ineludible en la búsqueda de esta financiación y, por lo tanto, también agradecer los compromisos económicos adquiridos. Decía que un coste total para el Ayuntamiento de cero euros, puesto que es importante ponerlo en relevancia con el impacto que esto tiene. En primer lugar, a través de un tránsito de personas en nuestro municipio, tanto en el Club de Padelcalanda Seba Nerone como en la Plaza de Toros, de en torno a 3.500 personas durante toda la semana y, en términos telemáticos o en términos de streaming, me gustaría destacar que ha tenido un total de más de 1.200.000 visores a través de diferentes plataformas, como puede ser YouTube o la página web de la propia organización. Tener en cuenta que esto es un impacto muy positivo para nuestra zona, sobre todo en términos de hostelería, con hoteles y restaurantes en plena ocupación, no solo de Calanda, sino también de Alcañiz, Alcoriza y diversos pueblos de alrededor y, para lo cual, también me gustaría agradecer y destacar la contribución que ha tenido el Club de Padelcalanda, Seba Nerone, puesto que las fases iniciales del torneo se llevaron a cabo en las instalaciones de Aragón Sport Padel y me gustaría destacar y agradecer toda la implicación que han tenido para sacar adelante este proyecto. Para finalizar ya con el tema deportivo, me gustaría destacar en primera instancia quienes fueron los ganadores de esa jornada del domingo y que fueron por el lado masculino Coqui Nieto y Mike Llanguas, Coqui Nieto que revalidaba título en Calanda, y por el lado femenino Verónica Virceda y Bárbara Laseras. También me gustaría destacar la presencia de las que eran las jugadoras locales, como son las gemelas atómicas, Mappi, Majo, Sánchez, Alayeto, que sin duda le añadieron un atractivo adicional a este proyecto. Con lo cual, y ya para finalizar, me gustaría reiterar el agradecimiento a todas las empresas locales que participaron de la financiación de la misma, de nuevo, ya que está aquí presente a nuestro alcalde, a Alberto Herrero, por toda la labor de apuesta, fomento y desarrollo de este proyecto en busca de financiación y apoyo en materias deportivas y el coste para el ayuntamiento que, casi con total seguridad, será de un total de cero euros. Así que, sin más, muchas gracias y buenos días. Pues muchísimas gracias, señor Luengo, por su explicación, alguna aportación. Sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez. Buenos días a todos los que aquí estamos y los que nos verán luego por la comarca. Nos congratulamos desde nuestro grupo de que el World Padel Tour haya tenido semejante éxito de visualizaciones, de gente que ha estado aquí, los partidos que han estado súper geniales, de estar, lo que hemos llegado a disfrutar con las gemelas que eran de la tierra y, sobre todo, nos congratulamos de que la financiación haya salido como ha salido, porque así, gracias a este superávit, por decirlo así, el ayuntamiento va a tener, bueno, al revés, no va a tener que poner los 10.000 euros presupuestados, cosa que, dado los momentos que estamos, es muy de agradecer. Y, como dice Óscar, pues gracias a la labor de la secretaria por todos los convenios y de Alberto por su interés en que los patrocinadores hayan resultado tan bien como han resultado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señora Sánchez. Pues bien, ya creo que se ha explicado un proyecto que nació el año pasado en una situación de pandemia y que este año, pues bueno, pues hemos podido revalidar por segundo año consecutivo. Creo que es clave que se consolide un proyecto que nació de la nada y que no solo para Calanda, sino que también para la zona del Bajo Aragón, pues igual que hay otros proyectos que ejercen de tractor económico, pues también el Padel, de forma más moderada que otros, como pueda ser Motorland, pues sea también un proyecto que ayude a dinamizar la economía de, como digo, no solo del municipio, sino de la comarca del Bajo Aragón. Aquí se ha hablado, pues de un millón doscientos mil de impactos televisivos, de tres mil quinientas personas que han visitado durante esa semana el municipio. Yo me preguntaría, bueno, qué mejor campaña de marketing, qué mejor publicidad para nuestro municipio, para nuestra comarca, que un proyecto de ese calado cuando, bien se ha dicho aquí, al coste del ayuntamiento, es prácticamente nulo. Hablamos, teníamos una partida económica, hay una partida económica de diez mil euros que se destinó inicialmente, pero dadas, pues bueno, las gestiones con las empresas a nivel privado, pues hemos logrado que toda la financiación sea de carácter privado y yo también aprovecho, pues para agradecer a todas esas empresas, esas compañías de la zona y no de la zona también, para que, pues bueno, en la confianza de nuestra corporación municipal, de nuestro equipo de gobierno, pues hayan decidido apostar cuantías económicas bastante importantes para que, como digo, salga un proyecto de este índole. Por eso me extraña, o sea, no entiendo a veces esos comentarios que se hacen alegremente cuando no se ha pasado por el pleno, no se ha traído aquí esta modificación de aportación económica, cuando se dicen cosas que nada ayudan y que nada aportan a quien les está escuchando y a quienes están, pues bueno, viendo, pues lo que significa lo que es el proyecto de Padel, vuelvo a repetir, no solo para Calanda, sino para la comarca del Bajo Aragón. Así que, por nuestra parte, seguiremos trabajando, seguiremos, pues invirtiendo nuestro tiempo para que Calanda, pues tenga esa ventana al mundo a través del World Padel Tour, del mejor Padel del mundo, con los mejores jugadores y jugadoras, y yo por eso, pues también aprovecho, pues para agradecer al concejal de deportes, a Óscar Luengo, por toda vuestra labor, y agradecer también a los concejales de la corporación y del equipo de gobierno, pues ese apoyo y ese trabajo que se ha hecho, porque sin duda, sin ello, sería muy difícil sacar un proyecto tan complejo como es el World Padel Tour para el Bajo Aragón. Y sin más, pues pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercero dice aprobar la denominación de las instalaciones deportivas, polideportivo y piscinas municipales por Complejo Deportivo Municipal Vicente del Bosque, expediente 784-2022. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que por los siguientes motivos. Vicente del Bosque González nació en Salamanca el 23 de diciembre de 1950. Su vida profesional ha estado siempre ligada al fútbol, donde ha conseguido los mayores éxitos a nivel español, europeo y mundial. Como futbolista desarrolló la práctica totalidad de su carrera en el Real Madrid Club de Fútbol 1968-1984, habiendo disputado un total de 339 partidos oficiales con el Club Merengue y ganado cinco ligas y cuatro Copas del Rey. Fue internacional absoluto con la selección española en 1975 a 1980, con la que disputó 18 partidos. Como entrenador dirigió principalmente al Real Madrid Club de Fútbol 1999-2003, con el que logró una Copa Intercontinental, dos ligas de campeones y dos campeonatos de liga, y a la selección española de fútbol 2008-2016, con la que logró la Copa del Mundo en el 2010 y la Eurocopa en el 2012, teniendo en su haber ser el único entrenador campeón del mundo y de Europa de clubes y selecciones. Con semejante currículum reconoce que de lo que se siente más orgulloso es de haber entrenado la cantera del Real Madrid y haber formado a cientos de chavales en los valores que le hacen mejor como personas. La labor que sigue desarrollando a través de la Fútbol Academy Vicente del Bosque, donde su máxima es la educación en igualdad en la diversidad nos hace mejores personas. La participación de alumnos con algún tipo de discapacidad nos ofrece una oportunidad de aprendizaje para toda la vida y que desde hace dos años tiene una cita anual con el Bajo Aragón en el campus de Calanda. A nivel individual fue distinguido por la FIFA como mejor entrenador del mundo en 2012 y a nivel honorario le fue concedido por el rey Juan Carlos I de España, el 3 de febrero de 2011, el título de primer marqués del bosque. En 2019 y 2020, en plena pandemia, recibió el título de embajador del melocotón de Calanda y embajador en horario del melocotón de Calanda, desarrollando una fuerte labor y apoyo del sector del melocotón y extensivamente a toda Calanda. Muchas son las frases que nos ha dejado en su trayectoria pública, pero hay una que queremos destacar porque recoge una máxima del deporte y toda una filosofía de vida que debemos tener presente y proyectar a las generaciones futuras. El éxito sin honor es el peor de los fracasos. En definitiva, la trayectoria deportiva intachable del seleccionador y los valores humanos y profesionales que ha sabido transmitir tanto a los jugadores que han estado bajo sus órdenes como al conjunto de la sociedad en general, humildad, generosidad, sentido del esfuerzo colectivo, deportividad, sensatez y sentido común y su labor de difusión de Calanda y sus productos le hacen merecer el reconocimiento de la villa de Calanda. Este municipio se plantea la denominación honorífica de Complejo Deportivo Municipal Vicente del Bosque de las siguientes instalaciones públicas. Denominación Polideportivo y Postinas Municipales, referida a Catastral a que figura en el expediente. Localización Polideportivo número 8. A la vista de los siguientes antecedentes, informe de Secretaría del 8 de septiembre del 2022, informe del técnico municipal competente del 8 de septiembre del 2022, informe propuesta de Secretaría del 12 de septiembre del 1922 y dictamen de la Comisión Informativa del 20 de septiembre del 2022, el pleno propuesto a la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Ahorro Energético y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.24 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Ciencias Locales, aprobado por Real Decreto 2.568.1986, de 28 de noviembre, adopta el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la propuesta de nominación honorífica de las instalaciones deportivas polideportivo y piscinas municipales, descrito los antecedentes por el de Complejo Deportivo Municipal Vicente del Bosque, debido a que su trayectoria deportiva intachable, su proyección e implicación personal hacia Calanda en su labor de embajador del Melocotón y su apuesta formativa con la puesta en marcha de los cursos de verano de la Fútbol Academia Vicente del Bosque en Calanda y los valores humanos y profesionales que ha sabido transmitir tanto a jugadores que han estado bajo sus órdenes como al conjunto de la sociedad en general, humildad, generosidad, sentido del esfuerzo colectivo, deportividad, sensatez y sentido común y su labor de difusión de Calanda y sus productos le hacen merecer el reconocimiento de la Villa de Calanda. Segundo, no constando ningún interesado directo en concesión honorífica, habría un periodo de información pública por plazo de 20 días naturales mediante el anuncio publicado a la provincia en la escena y católica de este ayuntamiento y en el tablón de anuncios. Tercero, elaborar esta cuerda definitivo si no se presentarán legaciones en el trámite de audiencia e información pública. Pues muchísimas gracias. Sí, y tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez. Bueno, hola de nuevo. De todos es conocido la gran trayectoria que tiene Vicente del Bosque. Unos pocos hemos tenido la suerte de que cuando ha estado aquí en Calanda nos ha demostrado que todo eso que él transmite de humildad, generosidad, trabajo en equipo, todo eso lo hemos llegado a compartir realmente con él. Es una persona, como persona excepcional, como entrenador ha sido de lo más, pero como persona, que es lo que más vale en este mundo, es una persona excepcional. Su vinculación con Calanda de todos es conocida. Trae la escuela de fútbol en verano, embajador del Melocotón, siempre que se le ha pedido venir aquí ha estado, ha hecho una labor incomiable con nuestro pueblo y nos parece muy adecuado dedicarle ese nombre a un complejo que no tenía nombre. Entonces, nos parece que es muy merecedor de esa distinción, de tener un reconocimiento tan público en Calanda a su gran labor relacionada con nuestro pueblo, que le vamos a devolver un poquito de todo lo que él nos está dando. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Se ha dicho aquí mucho y bien de lo que significa la figura de Vicente del Bosque. Una persona que tuve la suerte de conocerla hace ya más de cinco años, que tuve la suerte de compartir alguna charla con él dentro del mundo del deporte y la verdad es que ese carácter, como bien se ha dicho aquí, pues de generosidad y de amabilidad, pues nos tuvimos la posibilidad de traerlo en su día aquí en el municipio hace ya en el año 2020, 2019, perdón, 2019, pues bueno, y con la grata sorpresa para todo el mundo, pues que ha caído muy bien, es una persona que le agrada venir al municipio, que disfruta, sobre todo también en este tipo de personalidades de gente que ha alcanzado la cima dentro de su parte profesional, que ha llegado a lo más alto, pues llama mucho la atención esa generosidad y esa amabilidad con que ha recibido al municipio de Calanda, ha venido a Calanda y siempre con algo que a mí me llama mucho la atención y es que nunca ha pedido nada a cambio, por no pedir, no ha pedido ni la gasolina y eso en un mundo como el de hoy, con las excentricidades de muchas de esas personas, pues la verdad es que llama la atención. Por eso y por su implicación con el municipio de Calanda, con el melocotón, con los agricultores, con la formación de la gente joven con esa academia del fútbol que ya por segundo año consecutivo también hemos tenido la suerte de venir, de traer a Calanda, pues bueno, esta corporación, este equipo de gobierno decidió proponer darle un agradecimiento en honor a su nombre, a su persona y a su amor por Calanda. Yo le decía el pasado 3-4 de junio, justo en las jornadas del certamen de Tunas, que lo teníamos que empadronar en Calanda, porque en tres años prácticamente contaba que había venido nueve veces o ya con la visita del próximo domingo pues eran once veces ya la que esté en Calanda. Por eso, yo como alcalde me siento muy orgulloso como miembro de la corporación que podamos hacer este pequeño homenaje, este pequeño reconocimiento a una persona pues que ya está todo dicho sobre él y que, pues eso, que vuelva a Calanda con esas ganas, con esa ilusión y que sobre todo que también arrastre a otras muchas como por ejemplo también pues bueno, ese nombramiento que vamos a hacer el próximo domingo a don Alfredo Relaño, amigo personal también de Vicente del Bosque, conocido por mi persona y que, pues bueno, que también haya querido ser partícipe pues bueno, de ese elemento, de ese producto que nos hace famosos en el mundo entero como es el melocotón y que le podamos otorgar en este caso pues el galardón del melocotón embolsado de oro. Así que, por mi parte, yo nada más invitar a toda la población a que venga el próximo domingo en la esplanada de las piscinas municipales donde vamos a descubrir una placa en honor a su nombre para dar, pues eso, el nombre al complejo de las piscinas municipales junto con el polideportivo abierto que se encuentra en el propio Cabezo porque como bien se ha dicho creo que lo merece es de bien nacidos es ser agradecidos y que mejor que llevar pues el nombre de Vicente del Bosque que para ello pues nos hace todavía si cabe pues mejores, ¿no? como municipio y como personas a todos darle pues un pequeño pues eso, un pequeño homenaje a una persona que lo ha sido todo y que trabaja y trabaja y pone, ¿no? en boca de todo el mundo pues nuestro nuestro municipio. Así que como digo invitar a toda la población a que venga a las 11 el próximo domingo en la esplanada de las piscinas para descubrir esa placa y posteriormente pues ya enlazaremos con los programas de la feria de San Miguel de ese próximo domingo. Así que sin más pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad se aprueba la denominación de las instalaciones deportivas, polideportivo y piscinas municipales por complejo deportivo municipal Vicente del Bosque. Y bien, ya siendo pues este pleno de carácter extraordinario no habiendo ni ruegos ni preguntas ni actividad de control al equipo de gobierno pues finalizaríamos este pleno si bien antes pues invitar a toda la población a todos quienes nos están escuchando a que visiten este fin de semana de la feria de San Miguel en Calanda durante pues mañana sábado y domingo una feria que recuperamos 70 años después y que hemos trabajado con la máxima ilusión y yo también pues voy a aprovechar también pues para dar las gracias a la concejal delegada de la feria en este caso a los concejales agradecer sobre todo también a la asociación del comercio turismo industria y servicios de la localidad por ese enorme trabajo que han hecho y sobre todo pues también pues agradecer valga la redundancia pues a todas las empresas de la localidad a todas que tanto participan con stands a las que también colaboran económicamente para que eso se lleve a cabo así como todas las asociaciones del municipio que también participan y esto solo podemos que la corporación municipal pues agradecer pues a todas esas personas porque sin ellos pues nosotros podríamos proponer hacer una feria pero sin la colaboración y la ayuda de toda esa gente pues sería francamente imposible así que invito a todos los quienes están escuchando a través de la comarca y nos están viendo pues a que vengan a visitar Calanda durante estos días porque creo que va a merecer la pena así que nada más y se finaliza la sesión se levanta la sesión muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes